La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Ya que estando lejos, tú no eres ausente porque vas conmigo Tus fieles reflejos ahuyentan mis venas, la noche es destino Si me comprendieras y me conocieras, qué feliz serías Y mis condiciones serían las razones que tú aceptarías Si me comprendieras tan siquiera un poco Jamás dudarías porque así querías que por ti estoy loco ¡Gracias!